En este ejercicio vamos a resolver una ecuación bicuadrada, que es esta, que estoy escribiendo ahora. Fijémonos que las ecuaciones bicuadradas las podemos escribir así, porque como x a la cuarta se puede poner como x al cuadrado y elevado al cuadrado, es lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, aprovechando esto, la ecuación bicuadrada la podemos escribir de esta manera. Lo cual invita a que hagamos un cambio de nombre, un cambio de variable, una transformación, porque así, de esta manera, vamos a llamar z a x al cuadrado, de esta manera, se nos va a convertir en una ecuación de segundo grado, que sabemos resolver, mientras que esta, en principio, no sabemos resolverla. Vamos a hacer este cambio. Entonces, donde esté la x al cuadrado, le ponemos una z, y resolvemos la ecuación en z. Recordemos que la formulita de las ecuaciones de segundo grado es menos b, que es 3, más o bien menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 3 al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente a, que es 1, por el coeficiente c, que es menos 10, y partido por dos veces el coeficiente a. Bueno, esto nos da, menos 3, más o bien menos raíz cuadrada, 9 más 40, partido por dos. Menos 3, más o bien menos la raíz de 49, partido por dos, que es menos 3, más o bien menos 7, partido por dos. 7 es la raíz de 49, o menos 7, de ahí vienen los dos signos, más y menos, que hemos preparado, para el caso en que el discriminante de la raíz sea mayor que cero. Bueno, pues aquí tenemos, a ver, tenemos dos valores distintos, como solución, menos 3, más 7, partido por dos, y menos 3, menos 7, partido por dos. Menos 3, más 7, es 4, partido por dos, nos queda un dos. Y menos 3 y menos 7, es menos 10, partido por dos, es menos 5. Ahora bien, nosotros lo que queremos es buscar x. Fijémonos que entonces, que x va a ser la raíz de z. Con lo cual, si z es 2, x va a ser la raíz de 2. Naturalmente, con signo más o con signo menos, es decir, entiendiendo la raíz con valor absoluto, cogemos el valor positivo o el valor negativo. Ahí tenemos dos valores de la solución. Vamos a ver qué ocurre con z igual a menos 5. Bueno, pues haciendo lo mismo, nos encontramos con que la raíz de menos 5 no es un número real, porque no podemos encontrar ningún número real que elevado al cuadrado nos dé un número negativo. Con lo cual, esto no aporta solución. Solo aporta solución el 2. Así, pues, la solución viene dada por este conjunto de números reales, que es más la raíz de 2 y menos la raíz de 2. Es decir, aproximadamente menos 1,4 y aproximadamente más 1,4. Bueno, pues aquí terminamos. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!